Hola de nuevo, este es el quinto vídeo de la serie de seis dedicados a la jornada escolar y en él hablaré de por qué creo que es absolutamente innecesaria una jornada del mismo tipo para todos los alumnos, por qué es innecesario que se imponga la mayoría a la minoría o al revés, la minoría a la mayoría, como a veces sucede, cómo nos está distinguiendo entre alumnos de edades muy dispares y de personalidades muy dispares, cómo se está dejando sin opción a los alumnos que vendrán, cómo se están infringiendo los procesos y procedimientos más básicos de una sociedad democrática y de derecho, cómo se contribuye con ella a destruir la comunidad escolar y se perjudica en especial a las asociaciones de madres y padres de alumnos y cómo esto erosiona la escuela pública. Y cerraré tratando de explicar algo sobre por qué actúan así los actores que intervienen. ¿Por qué la talla única? ¿Por qué una sola jornada para todos? Hubo un tiempo en que solo había una jornada posible, pues la I, que era la partida, como hubo un tiempo en que solo había un partido político, que era el movimiento nacional, o sea la falange. Pero hoy se puede elegir, vivimos en democracia, se puede elegir una jornada u otra, entonces la pregunta es ¿por qué la misma jornada para todos? Tengas en cuenta que cuando un colegio elige una jornada u otra, típicamente la elige para cerca de 300 alumnos en educación primaria y puede que cerca de 120 en educación infantil, o sea pongamos 400 o algo menos de 400. La misma jornada para todos, a pesar de las diferencias de edad, de carácter, de capacidad y de circunstancias familiares y sociales. Y eso hoy, cuando con la tecnología, de hecho los colegios podrían diversificar enormemente, yo diría que personalizar los ritmos prácticamente para cada alumno, permitir unos horarios de asistencia parcialmente a la carta, pero en fin, no vamos a entrar en eso que tardará un poquito más. El hecho es que creo que no hay motivos para tener una sola jornada cuando además la mayoría de los centros no solamente tienen un grupo, sino que tienen dos grupos y la mayoría de la población vive en zonas donde hay dos o más centros próximos, etc. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que quizá porque lo que menos importa son los alumnos. Fíjense ahora en esta tabla. Es de Andalucía, donde se reguló la jornada en 1999 y nos dice qué jornada prefiere la gente y qué jornada tiene. Lo que ven marcado en amarillo o en verde, luego explico la diferencia, son los que tienen la misma jornada que quieren. Y para centrarnos en primaria, vemos que de los que tienen jornada única de mañana, un 26% no la quiere. De los que tienen mañana y dos o tres tardes, más de la mitad, 55%, no la quiere. Y de los que tienen mañana y cuatro o cinco tardes, el 27% no la quiere. La diferencia entre unos y otros, en todo caso, es que estos no tienen la jornada que quieren y más exactamente sabemos que no quieren jornada de mañana, aunque la tienen, mientras que en estos podría ser que teniendo uno de los dos tipos de jornada partida, pues quisieran o el otro tipo de jornada partida o la jornada matinal. 25, casi 25 años después de poner, implantar un procedimiento teóricamente democrático y al gusto de todos para regular la jornada, la cuarta parte de los de mañana y la mitad de los de la tarde no tienen lo que... Muchos colegios privados y concertados hoy en día utilizan uniformes y algunos públicos también. Cuando yo era alumno, que hace un tiempo, nosotros llevábamos en primaria, llevábamos un babi, una bata, y en secundaria un jersey, pantalones, corbata, etcétera, etcétera. Llevábamos uniformes, pero a pesar de llamarse uniformes, se distribuía por tallas. Sin embargo, el horario, resulta que sea como sea la gente, ha de ser único. ¿Por qué es único el horario? Porque no podemos tener horarios distintos o sencillamente porque al grupo más fuerte, el profesorado, le interesa tener un solo horario y concretamente el horario más comprimido. Tener 35 años o tener 40 es prácticamente lo mismo. Sin embargo, tener 5 o tener 10 marca un mundo de diferencias. Hoy sabemos que pequeñas diferencias pueden marcar una gran distancia. Por ejemplo, sabemos que los alumnos nacidos en los últimos meses del año tienen sistemáticamente resultados notablemente por debajo de aquellos que nacieron en los primeros meses, es decir, por unos meses de diferencia cuando están escolarizados en los mismos cursos. Sin embargo, cuando toca hablar de la jornada, aquí resulta que cuando se decide en un centro de educación infantil y primaria, pues da igual tener 3 años que tener 11, te van a poner la misma jornada. Lo mismo que cuando pasas a secundaria, da igual tener 12 que tener 18. Pero los niños cambian, de hecho, con la edad y deberían poder cambiar de jornada en vez de verse asignados a un solo tipo de jornada por toda su vida o por toda su vida escolar. Es más, sabemos que existen lo que llamamos búhos y alondras, no solamente entre los adultos, sino también entre los niños. Fíjense en este gráfico, no es de niños, se refiere a estudiantes universitarios, no conozco ningún estudio de ese tipo para niños, pero de hecho yo creo que las diferencias son mayores entre niños que entre adultos. Pero lo que vemos es que entre gente de la misma edad hay tres tipos claramente distintos. Aquí tenemos a los mañaneros, que tienen, o las alondras, que tienen su pico de atención, de alerta por la mañana. Aquí tenemos a los vespertinos, o a los búhos, que lo tienen por la tarde. Y aquí tenemos a los intermedios, que lo tienen más repartido. Pero en todo caso, tres tipos muy distintos. Imaginen ustedes ahora el efecto de acumular las diferencias de edad con las diferencias entre personas a una misma edad. Imaginen el perjuicio que podemos producir o los beneficios, en el mejor de los casos, que dejamos de obtener. Para mí, una de las cosas más asombrosas es la tranquilidad, con la que en cualquier momento se decide, no sólo para los que están hoy en el centro, sino para todos los que vendrán. Se decide el futuro de todas las próximas cortes sin proveer la más mínima medida ni la más mínima reserva para que ellos tengan opciones. Es decir, sin dejarles opción ninguna. Recuérdese que dentro de seis años todos los alumnos de primaria de un colegio van a ser distintos. Dentro de tres años lo van a ser todos los alumnos de infantil. Dentro de un año lo serán un tercio de los de infantil y un sexto de los de primaria. Pero para ellos, nada de nada. Aunque sólo fuera por eso, solamente por eso, creo que debería especificarse que esto fuera objeto de decisión para todos o al menos para los nuevos cada año, cada nuevo curso. Porque el hecho es que ningún centro se vuelve atrás. Y no se vuelve atrás no porque no sea posible, sino sencillamente porque se ciegan las vías y los que llegan no lo saben y los que permanecen no quieren revivir un conflicto que además sería un conflicto agravado. En este momento hay centros que llevan 20 años con la jornada continua, por ejemplo, en Canarias. A mí me gustaría saber en estos 20 años cuántas familias han entrado en un centro, cuántos padres de los actuales alumnos han oído alguna vez siquiera mencionar que podrían cambiar la jornada partida por un procedimiento similar que en su momento sirvió para la jornada continua. Es literalmente una peste. Cuando el profesor se encela con el asunto se enfrenta con la administración y se enfrenta con los padres de manera antes insospechada. Entre los profesores pasan a ejercer el liderazgo aquellos cuyo norte esencial es marcharse antes a casa y entre los padres tarde o temprano hay disensiones y llega a haber tensiones fuertes. Se hacen actividades de información llamadas de información que en realidad son pura propaganda o pura publicidad y se utilizan formas de consulta que rozan el acoso y que a veces incluso lo son. Se presiona a los padres de mil maneras suspendiendo actividades o salidas extraescolares. Se cuestiona la representatividad de las APAS hasta el día anterior eran estupendas cuanto menos hicieran y menos molestaran menos mejor pero el día en que empiezan a hablar del horario y la jornada o a pensar diciendo que los profesores dejan de ser representativas solo se representan a sí mismas etc. Se encizaña su existencia enfrentando a unos padres con los otros y a veces los padres o madres que desempeñan funciones de coordinación o representativas pues llegan a tener las consecuencias que puedan caer sobre sus hijos y no sin razón. Vean por ejemplo esta bonita papeleta de votación hemos tachado el nombre del colegio pero lo tenía ahí puesto familia y curso es decir se identifica a la gente para votar estoy de acuerdo con la modificación del horario propuesta para el curso bla 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 ni siquiera pregunta ¿está usted de acuerdo? si no directamente soy de acuerdo sí, estupendo o no no que soy raro ¿no? he visto papeletas muy parecidas a esta no es lo común desde luego pero a veces las he visto las he visto que pedían el DNI las he visto que pedían identificarse en el momento de la votación etcétera etcétera esto no lo veríamos ni yo creo que ni en Corea del Norte pero en colegios españoles se ve a menudo las administraciones para evitar que esto fuera un mero paseo triunfal de los profesores o más exactamente para evitar que los profesores simplemente aplastaran a los padres han puesto una serie de requisitos adicionales por ejemplo requerir que votase un cierto porcentaje de la comunidad escolar al menos el 50 60 el 70 o el 80% o requerir que hubiera una mayoría cualificada en la votación o reclamar toda una serie de procedimientos por ejemplo en Canarias llegaban a exigirse a ver que eran 18 o 20 documentos certificando que se ha informado de esto se ha convocado a aquello se ha hecho no sé qué se ha hecho no sé cuánto es porque la cantidad de trampas trucos juegos sucios etcétera que se hacía forzaba la administración a esto pero en realidad eso nunca arregló nada y no arregló nada por dos motivos el primero es que las mayorías cualificadas los requisitos de votación mínima etcétera tienen sentido cuando se trata de decisiones en las que se debe se cree conveniente y sobre todo se puede alcanzar un consenso es preciso que se pueda alcanzar un consenso pero un consenso significa no que una parte vence a la otra sino que se llega a alguna solución que satisface en alguna medida a todos aunque por ello mismo no satisface por completo a nadie pero esto aquí no es posible porque la decisión sobre la jornada es binaria o lo uno o lo otro o partida o continua no hay ninguna posibilidad o por lo menos jamás se ha explorado y jamás se ha planteado con ninguna posibilidad intermedia el hecho de plantear estas mayorías ahí solamente indica muestra lo deficientemente que entiende la democracia a menudo nuestras administraciones y en particular los actores colectivos que aquí intervienen es decir los sindicatos y las asociaciones por otra parte la exigencia de más y más requisitos lo que hace es aumentar la tensión por supuesto que para cualquier medida o modificación incluido pasar a la continua pues puede ser más o menos complicado alcanzar la mayoría de los votos pero si en lugar del 50% hay que alcanzar el 60% o el 70% o el 80% o en lugar de una mayoría simple hace falta que participe tal o cual porcentaje del electorado lo que sucede es que cada voto que hay que conseguir cuesta un poquito más que el anterior y por lo tanto para conseguir cada voto se hace más fuerza que para conseguir el anterior y la relación se crispa y se crispa y se deteriora y se vuelve cada vez más irrespirable cuantos más los requisitos aún más tenso el ambiente por otra parte hay un reproche que han hecho siempre los partidarios de la jornada continua que es el de por qué para cambiar de jornada hace falta el 60 el 70 el 80 lo que sea de votos y sin embargo para mantenerla es decir para vetar el cambio bastaría en consonancia con el 20 el 30 o el 40 es decir podría hacerlo una minoría y no hay otro remedio que decir que en ese punto tienen razón pero eso no es lo esencial lo esencial es que se destruye la comunidad escolar se corroe de todas las maneras posibles la comunidad escolar los profesores dejan hacer actividades extraescolares cuestionan a las APA las APA cuestionan el trabajo de los profesores los padres discuten entre sí los profesores discuten menos entre sí porque están más acostumbrados a tragar entre ellos pero las relaciones desde luego no mejoran por eso etc incluso los propios actores colectivos se ven muy a menudo perjudicados las APA siempre 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 han sufrido en este proceso ha habido tensiones entre padres ha habido tensiones entre los padres y la asociación las ha habido en ocasiones entre los representantes en consejo y la asociación o los representantes y los representados las ha habido a menudo entre algunas asociaciones o algunos grupos de padres que querían cambiar de jornada y las federaciones locales regionales etc alguna que otra federación se ha roto o medio roto eso sucedió en Canarias estuvo a punto de suceder en Andalucía sucedió en Alcalá de Henares y sucedió más o menos subrapaticiamente en Toledo incluso los propios sindicatos que terminan por ser incondicionales de la jornada continua sufren ese proceso comisiones obreras estuvo muy cerca de tener una extinción en la provincia de Málaga en el proceso de cambio de jornada y el conjunto de los sindicatos pues pasan prácticamente a convertirse en conseguidores y cada vez que se acercan las elecciones sindicales pues aquellos se convierten en una piñata a ver quién pide más y a ver quién promete más y si miran ustedes los foros de profesores como el que veíamos antes pues están llenos de reproches a los sindicatos porque no ponen la fuerza suficiente porque no son lo bastante decididos o quizá lo bastante violentos no se dice así no movilizan lo suficiente en la pugna por la tan deseada jornada continua estos son datos sobre los centros públicos concertados y privados en la comunidad de Madrid y la jornada que tienen continua y partida arriba son las cifras de centros y abajo los porcentajes entonces puede verse que la pública más de la mitad ya tienen jornada continua mientras que en la concertada apenas es un 3% y en la privada que es ya minoritaria la privada en sentido estricto es menos de un 9% se ha dicho mil veces que la concertada se financia en alguna medida o completa su paquete con actividades extraescolares que han de ser financiadas por los padres etcétera bueno hay algo de verdad en eso pero la cuestión fundamental es que lo que un centro privado o concertado nunca permitirá nunca puede permitir y nunca permite es que los profesores fuercen a los padres a una decisión es decir los centros concertados o privados pueden ir a la jornada continua es posible que lo hagan pero solo lo harán cuando exista una importante mayoría clara y un fuerte consenso aunque no sea absoluto entre los padres nunca forzándolos porque son su público y son el público que los mantiene y la cuestión es que de aquí a entonces a un supuesto que eso ocurriera en todo caso hasta donde alcanza la vista de momento cuando una familia se enfada porque el centro público al que acude cambia la jornada en contra de su voluntad pues ahí hay un centro concertado esperándolo y si la comunidad la administración educativa lo permite pues habrá no solo los que hay sino unos cuantos más o al menos unas cuantas aulas más mucha gente ve vemos con desagrado el papel que están jugando han jugado y van a jugar los sindicatos en todo este proceso no esa defensa incondicional y a veces yo creo que sin escrúpulos o a menudo sin escrúpulos que hacen de la jornada continua pero no hay mucho a lo que sorprenderse los sindicatos son organizaciones de defensa a los intereses de sus miembros entonces cuando los miembros del sindicato cuando el sector que defiende está en una situación muy de desventaja injusta etcétera bueno van logrando superar eso ojalá lo superen y pueden llevar a su colectivo a una situación aceptable pero cuando el colectivo goza de privilegios los sindicatos defienden sin ningún tapujo esos mismos privilegios aquí gozan de un aura importante porque fueron clandestinos estuvieron prohibidos contribuyeron al paso a la democracia conquistaron importantes derechos sociales etcétera pero aquí estamos hablando de sindicatos de funcionarios docentes con unas condiciones para muchos muy envidiables de trabajo hay sindicatos corporativos y de clase bueno yo diría que todos son corporativos en la enseñanza todos son corporativos hay una diferencia los hay que son exclusivamente de la enseñanza esos tienen menos escrúpulos y los hay que pertenecen a centrales y suelen tener alguno más pero tampoco mucho cada día hay menos diferencia entre ellos en este punto en el punto de la jornada en otros puede haberla a mí yo diría que por ejemplo hay sindicatos como AMPE que dice jornada continua caiga quien caiga hay sindicatos como los estés que piden la jornada continua la acompañan de una carta a los reyes sobre lo que deberían conseguir los padres de actividades extraescolares servicios etcétera 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 pero luego una vez conseguida la jornada continua pues bueno si te he visto no me acuerdo y luego los sindicatos tipo comisiones y UGT como tienen que convivir con los afiliados de química del metal del automóvil etcétera pues tienen difícil explicarles a sus compañeros porque ellos van a seguir saliendo a las 5 a las 6 o a cualquier hora y los docentes a las 2 o a las 3 pero bueno al final terminan defendiendo lo mismo fíjense en esta página de facebook en la que participaron en 2009 cientos de profesores sí a la jornada continua en las escuelas de Aragón se dice a veces que los de Aragón yo lo soy son más brutos somos más brutos pero franca de tres creo que no es eso esto es simplemente una página en la que los profesores pensaban que estaban solos que nadie les veía que solamente estaban hablando entre ellos mismos y de hecho estaban hablando solo entre ellos y ellos mismos pero la página era pública era tan obvio tan escandaloso tan penoso lo que ahí se decía que al final terminaron cerrándola pero la desgracia como suele decirse morir de facebook la desgracia es que alguien una madre concretamente pues grabó y descargó toda la página que se puede ver en esta dirección lo que pongo aquí no es más que una pequeña selección o una selección de pequeños bocaditos del facebook y la verdad es que no tiene no tiene desperdicio pero lo más interesante más que las burradas que dicen que dicen muchas es que aquí ni una sola vez se habla del rendimiento de los alumnos ni de la conciliación de la vida familiar ni de ninguno de los hermosos argumentos que se manejan en público aquí el argumento dominante pues es explícitamente el que suelta voz en grito esta profesora que encabeza la página que dice parece mentira que no hayamos hecho nada antes lo dice mostrando una fotografía en la que hace ciclismo no sé si de montaña o de qué pues os está pasando muy bien os imagináis sin trabajar toda la tarde qué triste parece un sueño y debería ser una realidad bueno pues este es el medio del asunto no hay mucho más para un sociólogo este caso no tiene nada extraordinario es un caso más en el que los expertos se imponen sobre los legos les imponen su definición de la realidad y les imponen con ello sus intereses dentro de esa realidad los expertos por supuesto son los profesores y los legos son los padres lo que sucede en este caso es que los expertos son en realidad legos y los legos son en realidad expertos los profesores como presuntos expertos en cuándo cuánto cómo de qué manera etcétera rinden los niños estudian más estudian menos etcétera están diciendo justo lo contrario todo lo contrario de lo que dice la investigación y lo dicen además sin ningún fundamento y es preocupante de hecho que los educadores de nuestros hijos hablen sin base o frivolicen de esa manera cuando sus intereses están en juego del lado contrario los padres no son simplemente legos los padres son expertos en cómo les va a sus hijos los padres son los que ven cada día un día tras de otro una semana tras otra durante todo un curso el siguiente etcétera si a sus hijos les va bien o les va mal ellos ven si les sobra tiempo en la escuela o les falta si andan asfixiados o se están aburriendo no sabrán por qué quizá no sepan por qué porque no tienen por qué ser psicólogos ni pedagogos ni saben anatomía ni fisiología ni nada por el estilo pero sí saben cuál es la mejor jornada para sus hijos ¿qué han hecho los partidos izquierda y derecha? fíjense en este texto es una curiosidad no es otra cosa pero fíjense en él porque es el informe de la subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios y la conciliación de la vida personal familiar y laboral etcétera etcétera y dice es negativo que la mayoría de las escuelas públicas de nuestro país hayan adoptado la jornada continua de mañana esto corresponde a las necesidades de maestros y maestras pero no a la de los niños no sólo dice eso sino que luego se mete incluso con la jornada de mañana de los institutos y lo califica de corporativo en esta subcomisión y en la comisión correspondiente están todos los partidos con representación parlamentaria de todos los grupos parlamentarios pero donde dicen eso aquí donde no tiene ningún efecto la izquierda nunca ha creído o nunca ha defendido abiertamente la jornada continua ni PSOE ni PC y luego EU la han defendido como tales sin embargo los sindicatos en los que ellos tienen una fuerte influencia y que son sus aliados en muchos aspectos lo han hecho y han llegado a hacerlo sin condiciones en este punto la izquierda tiene una historia yo diría un poco triste primero fue un consejero suyo fue aplastado digamos por el sindicato de ultra izquierda nacionalista STEC y ultracorporativo en Canarias como lo habían sido los consejeros anteriores de otras formaciones después en Andalucía arrastraron un conflicto largo interminable que volvía una y otra vez aunque más controlado y entonces en Extremadura aprendiendo la experiencia decidieron anticiparse y ahí fue el propio gobierno PSOE el que concedió la jornada continua y finalmente en Castilla-La Mancha pues ya fue una coalición PSOE-izquierda unida en la que precisamente la Consejería de Educación la ostentaba izquierda unida la contrapartida pero lo que luego tiene un efecto limitado es que la izquierda cuando ha tenido que ceder o incluso cuando ha anticipado o apoyado directamente eso normalmente ha tratado de poner un contrapeso en forma de financiación de las actividades extraescolares cierto control del cumplimiento de las permanencias que es el tiempo de permanencia en los centros las tutorías por la tarde etcétera pero en fin con una eficacia muy limitada el caso de la derecha es muy distinto porque la derecha en principio se ha visto poco implicada en esto en primer lugar porque tradicionalmente ha gobernado en comunidades autónomas más ricas en las que los sindicatos docentes son algo menos poderosos y en las que las tasas de actividad femenina son notablemente más altas entonces eso colocaba la opción de la continuidad un poquito más en segundo plano en segundo lugar ellos digamos por afinidad tienden a llevar a sus hijos a la enseñanza concertada o privada que tiene jornada partida ellos ven además a diferencia de la izquierda ven en el profesorado un público hostil al que no tienen por qué complacer o frente al cual no tienen por qué rehuir en principio un conflicto la única excepción en esto es Galicia casi siempre gobernada por la derecha pero con una especial orografía que obligaba al uso intensivo de transportes escolares y eso planteó la cuestión de la jornada continua en otros términos ahora llega a la derecha es decir el partido popular y con presidencia y unión esencialmente y en Madrid en Cataluña o en la comunidad valenciana se abre la mano a la jornada continua ¿por qué se hace? bueno estamos en el momento en que estamos y es una manera de ya lo saben de ahorrar dinero en comedores y algún otro servicio es una manera de romper el frente de padres y profesores que se les ha opuesto o que se ha opuesto durante todos estos meses pasados a la LOMCE es una manera vamos a decirlo claramente de echar una golosina de tratar de corromper o de sobornar a los profesores y por otro lado es un empujón a la privada de manera que si antes no tenían motivo para hacerlo pues ahora matan dos pájaros de un tiro por un lado tratan de pacificar y dividir el frente que se les opone y por otro lado pues dan un argumento más a favor de la privada y facilitan una cierta migración más de la pública a la privada esto es todo por hoy gracias por su atención en el próximo vídeo sexto y último trataré de explicar cómo creo yo que se podría no sólo evitar este eterno y penoso conflicto entre padres y entre padres y profesores sino también y sobre todo satisfacer no a unos padres o a otros sino a todos o al menos a la práctica totalidad y además dejar fuera de este conflicto a los profesores como tal o al menos